Hola a todos, bienvenidas a un nuevo vlog en el canal, perdonen la luz y estoy hablando bajito porque mi esposo y Sofía todavía están dormidos, son como las 6 y media de la mañana y hoy voy a hacer o en esta ocasión voy a hacer un vlog de viaje, voy a viajar sola con Sofía, es mi primer viaje afuera de los Estados Unidos y si ustedes son nuevos en el canal, yo soy de Medellín, Colombia, vivo en Florida, en Estados Unidos, pero mi mamá vive en Curacao, que es una isla en el Caribe cerca a Aruba Es que ya vino a visitarnos, Sofía tenía 8 meses y después pasó pues todo esto de la pandemia, Curacao lo cerraron completamente y ahora por fin de nuevo pues abrieron la entrada de vuelos y todo esto, entonces vamos a ir a visitarla después de un año y medio sin vernos estoy súper emocionada, nerviosa, hasta con ganas de llorar, pero bueno voy a tratar de compartirles lo que más pueda de esta experiencia un año y medio sin vernos ¡Suscríbete! 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 Llegamos la semana pasada pero nos tomamos estos días pues como para desatrasarnos compartir tiempo de calidad y hoy vamos a ir al centro de la ciudad que es muy colorido muy bonito entonces los voy a llevar conmigo ¡Ahorita nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía planeado ser un poco más interactiva en este vlog pero la verdad decidí enfocarme en compartir tiempo de calidad con mi mamá además de que Sofía necesitaba bastante de mi atención porque aún está pequeñita, solamente tiene dos años y estábamos en un país diferente, aún así logré capturar bastantes momentos especiales que vivimos en Curazao y estoy emocionada por compartirlos con ustedes así sea de esta forma con un overvoice pero espero que les guste y disfruten este video El primer tema al que les quiero hablar es la comida ya que en este viaje definitivamente no existió la dieta, nos dedicamos a disfrutar la comida y las bebidas tan deliciosas que tienen en curazao, si ustedes son fan de la comida de mar igual que yo ellos tienen una gran variedad obviamente por ser una isla todo es muy fresco con un sabor increíble, los restaurantes son muy bonitos, coloridos, originales y la mayoría tiene una vista preciosa al mar, no telling where it goes driving through days and nights won't stop for traffic lights and I really wanna know really wanna know if I figure out where the road goes even if I'm falling down I will keep on searching for my highs you can say I lost my mind I will keep on holding my head high even if the sky is falling down este restaurante fue uno de mis favoritos ya que tenía un ambiente muy especial que te hacía darte cuenta que estabas en una isla paradisiaca en el caribe y ahí tuve la oportunidad de celebrar mi cumpleaños happy birthday dear mama happy birthday to you que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 y ahora quiero hablarles un poco de las playas ya que son las más bonitas que he conocido en mi vida hasta ahora y como ustedes saben yo vivo en florida donde también hay playas muy lindas pero estas me parecieron más limpias y organizadas tienen un azul súper vibrante y la arena es muy suave y blanquita la mayoría de playas en curazao tienen una estructura donde separan el mar de la playa con piedras y esto hace que vengan menos algas y que la playa se mantenga limpia chau a la y 1 la espécie a Gracias por ver el video. Uno de los hoteles en que estuvimos durante nuestro tiempo en Curacao fue este, el Hotel Ávila. Es un hotel muy reconocido ya que según la historia aquí estuvo hospedado Simón Bolívar. Como pueden ver es muy bonito y típico de Curacao. ¿Has escuchado de las fairies cuando cantan y danzan? Oh, me deseo que sea yo toda la noche. Cuando cerco mis ojos, veo belleza. El siguiente hotel en el que estuvimos se llama Renaissance, también es bien conocido en la isla. Y como pueden ver acá tiene un estilo completamente diferente al anterior. Aunque los dos nos encantaron, este es más contemporáneo y moderno. Algo que nos llamó bastante la atención de este hotel fue esta Infinity Pool que estaba hecha con agua y arena de mar. También tuvimos la oportunidad de ver pasar varios barcos de estos gigantes. Entonces fue un momento muy especial para nosotros. Llegamos al final del video y espero haber logrado transmitirles un poco de lo que significó este viaje para nosotras. Fue muy especial encontrarnos con mi mamá después de tanto tiempo. Y sobre todo en un país tan maravilloso como Curacao. Nos vamos enamoradas de los atardeceres, de las casitas de colores, impresionadas con la amabilidad de la gente y con todos los idiomas que se hablan aquí. También con la mezcla que tienen de cultura europea con caribe. Es algo muy bonito y esperamos poder regresar pronto. Recuerden si les gustó este video darle like y apoyarnos suscribiéndose a este canal. Les voy a dejar unas foticos del viaje y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!